Vamos a seguir en el ámbito político, pero con una realidad bien provincial. En Trigor se trata de una realidad provincial con impacto nacional, porque lo publicó, por lo menos la lectura que hice inicial de esa cuestión, lo publicó el diario La Voz del Interior en la sección Bajo Palabra, en la que Luis Juez habría adelantado a los propios y a sus aliados de que no va a ir a internas en el proceso para elegir a candidato a gobernador. Esto ha empezado a generar en plenas vacaciones, sin bronazos, juntos por el cambio, y para ratificar o rectificar esta especulación periodística, si se quiere, vamos a tomar contacto con Ernesto Martínez, que es el presidente del Frente Cívico en la provincia de Córdoba, el ex senador, a quien saludamos, le deseamos buen año, un gusto, Ernesto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ferenice, igualmente para usted y todo su equipo. Bueno, agradecido que nos haya atendido. Primero preguntarle si la versión periodística se corresponde con la realidad. Si no, literalmente, por lo menos conceptualmente tiene cercanía. La cuestión es así, es tan clara a nuestro ver la ventaja que en la oposición lleva Luis Juez para enfrentar el proceso comercial de este año, encabezándolo, que a partir de reconocer esa realidad se puede llegar al mejor consenso, al diálogo, a la proporción de la participación de cada uno de los socios de los partidos de intervinientes, evitando una interna que es muy costosa en términos económicos y también en términos políticos y suele dejar secuelas. Bueno, eso es una afirmación hecha para dialogar entre todos y ver a dónde se puede llegar. Si fuéramos el oficialismo provincial, eso se elige con el dedo, el candidato ya está puesto, se llama ya a llorar, nadie le reclama a nadie, nadie dice quién lo eligió, nadie pregunta por qué lo pusieron y con tanta anticipación. Bueno, de este lado tratamos de ser racionales y llegar a un consenso reconociendo realidades. ¿Y esta fue una decisión consensuada con el Frente Cívico? ¿Es una decisión individual de Luis Juez? Es una opinión de Juez, nosotros veníamos trabajando y seguimos trabajando, no se ha agotado en absoluto la posibilidad de algún otro mecanismo, pero siendo el líder del espacio, pero fundamentalmente quien debe naturalmente ser el candidato a gobernador tiene un peso específico. ¿Qué pasa si los aliados políticos, tanto del PRO como del radicalismo, no aceptan esto? Bueno, no es aceptar, esto no es una adhesión, no es consentir porque sí. Hay que conversar, hay que dialogar y ver si entendemos todos cuál es la mejor opción para la provincia de Córdoba, para la ciudad de Córdoba, para Río Cuarto en el 2024, para la infinidad de comunas y municipalidades del interior, para las listas. Bueno, en fin, cuando hay lugar para todo, cuando el poder se disputa con tanta cuantía como va a ser en el 2023, todos se ponen de acuerdo. El problema es cuando no se puede ganar o cuando es muy poco lo que hay para repartir. Esa es la lógica de la política de hace dos mil años. Bien, pero entonces ustedes dan por ganada la elección, Ernesto? No, en absoluto, no, 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 eso no es un acto de soberbia que no me la permitiría, yo se lo voy a decir, en junio del 2023, del año que corre, no, no, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es el mejor esquema para intentar ganarla, pero dar algo por ganar es imposible. Pero en el supuesto caso que de Loredo diga, no, yo quiero ser candidato también, y juez diga, no, yo el candidato tengo que ser yo, va a haber dos candidatos, o se va a romper junto por el cambio, ¿es esa cuerda que se está tensando, Ernesto? El acuerdo con la Unión Cívica Radical, no con una persona individual, por más importante que se sienta o que quiera ser. Así que nuestro diálogo es con la Unión Cívica Radical, en toda la provincia de Córdoba, incluyendo Río Cuarto de Luevo. Ah, bueno, esto hace interpretar que ustedes creen que de Loredo no encarna la opinión del radicalismo, sino de... No sé si termina de encarmarla unánimemente. Lo que sí le digo es que experiencias anteriores nuestras de incorporar radicales aislados en su partido no fueron buenas, ni en el 2007, ni en el 2011, ni en adelante. Razón por la cual el diálogo se dio adelante con la Unión Cívica Radical. Y el acuerdo que se forza, sobre el cual no tengo duda, va a ser con la Unión Cívica Radical. ¿Por qué no fueron buenas esas experiencias? ¿Porque a última hora los traicionaron? No, porque la Unión Cívica Radical es un partido que tiene una tradición en Córdoba y que aún saliendo tercero en esos comicios, en el 2007 y en el 2011, sobretuvo un 20% del voto provincial que impidió que juegue a ganar la gobernación. La suma del segundo y el tercero, por mucho le ganaban al que salió primero, en su caso a Chiaretti y luego a los otros. En esto también puede interpretarse que el juez no quiera ir a la interna como una señal de debilidad, no de fortaleza. Porque si estuviera confiado en que la gana, ¿por qué no querer hacerla? Miren, es muy conjetural este de mí, usted lo veo indagando como como inquisitivamente sobre qué pasaría, sobre tal cosa, sobre tal otro, sobre lo demás, y lo que yo le refiero, perdóname, lo que yo le refiero es qué es lo mejor para actuar políticamente frente a la coyuntura electoral del 2023. Bueno, estamos buscando lo mejor con el mayor acuerdo posible, de lo que es 100 más débiles, 100 más fuertes, si tiene COVID o no. Bueno, entonces no, ese tipo de análisis no... Le corresponde a usted, desde luego, su trabajo, pero nosotros no lo hacemos. No, está bien, quería decirle que se llama periodismo eso, a lo mejor está un poco archivado y en desuso, o Luis Juez no se ha acostumbrado al rol de esto. Y no está hablando Luis Juez, está hablando Ernesto Martínez. Ah, no, bueno, pero usted entera la fuerza que lo tiene como referente a Luis Juez. Por eso, pero cuando hablo me hago cargo de lo que le digo. Bien, está bien, está bien. Bueno, es periodismo lo que nosotros hacemos. Entonces, lo mismo que le dije, ¿cómo ha sido la elección de Llan Rora? ¿Era el más fuerte dentro del frente oficialista? ¿Oye tener alguna competencia? ¿Hay algunos intendentes que no lo quieren? ¿Todo eso, cómo es la cosa? Sí, es posible... De este lado hay que hacer bioquímica y del otro se da todo por sentado. No, no lo damos por sentado. ¿Por qué daba por sentado que nosotros estamos hablando con usted? Pero los mismos planteos y dudas con respecto a la representatividad de Llan Rora le hemos tenido en su momento. ¿Por qué usted le da por sentado? Porque no lo cité en este... No, no, no. No, no, ustedes le dan por sentado. No me decían ningún proceso interno porque ya estaba ungido por el óleo de Juan Echia Vetti y se terminó. Bueno, no hay un candidato que le haya salido a competir, como sí aparentemente tienen junto por el cambio. Pero bueno, es una cuestión que lo resolverá, por supuesto, en la instancia que está en desarrollo. Quiero preguntarle, Ernesto, respecto a usted, fue senador hasta no hace mucho tiempo. Sí. Hoy se conoce, o se va a conocer, por lo menos así está anunciado, el pedido de juicio político a la Corte Suprema. ¿Usted, si fuera senador o legislador nacional, ¿lo apoyaría o lo rechazaría? No, lo rechazaría absolutamente. Por una razón muy sencilla. El pedido está fundado en el fallo sobre la coparticipación y fondos retenidos a la Ciudad de Buenos Aires, que se derivaron a la provincia de Buenos Aires, y ahora, cautelarmente, se le reintegran. Bueno, podrá estar o no de acuerdo el señor presidente Fernández sobre el contenido de este fallo, pero los jueces no pueden ser pasibles de una persecución por lo que argumentan en su sentencia. Eso es inveterado desde siempre. Los fallos se acatan, usted no lo ha, y si tiene recursos se hará lo que se tenga que hacer. Pero la mayor o menor bondad, para mi gusto, de un fallo no habilita un pedido de juicio político. Si lo hace el mal desempeño, la falta de decoro grave, de falta de ética, o el ejercicio en la función con delitos ya sean vinculados al cargo o delitos comunes. No puede un presidente, un presidente de la corte, un vicepresidente, un ministro, un jefe de gabinete, incurrir, por ejemplo, y a pasar de puertos, no hace mucho en violencia de género. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero porque no me gustó un fallo de una barrabasada jurídica y de una tragedia política para quien la impulsa. De la cual le va a costar salir. Bueno, pero no se trata solo de un fallo. Hay una acumulación de episodios que ligan al presidente de la corte con cuestiones incluso por fuera de la constitucionalidad, desde la aceptación misma por decreto de su nominación, después recuperar una ley que había sido derogada, autonombrarse presidente de la corte, autonombrarse presidente del consejo de la magistratura. Ahora un colaborador cercano dándole letra al ministro de seguridad del beneficiado por un fallo de la corte. ¿No le parecen que esa suma de faltas ameritan por lo menos preguntarse qué está pasando allí? El pedido de juicio político es por el fallo de los fondos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. No es por otra cosa. Ahora, si usted me pregunta, Horacio Rosati me merece el mayor de los respetos. Yo tuve oportunidad, integrando la comisión de acuerdo, interrogarlo cuando llegó a la Corte Suprema y en momento alguno negó, al contrario, le ratificó con orgullo su condición de peronista y de viejo militante del partido justicialista habiendo llegado a la Intendencia Municipal de la Ciudad de Santa Fe y luego al Ministerio de Justicia. De manera tal que debe ser que no le gusten los peronistas, Fernández, porque Rosati se reclama así y de muy buenas tardes. Eso es lo que ocurrió en la comisión de acuerdo y yo se lo memoro porque fui partícipe de la situación. Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver? Si ha sido peronista y hace mal la función... Y sigue siendo peronista y a mi modo de ver actúa con mucha independencia. Ciertas cosas que usted me manifestó no me alcanzo a comprender bien. Ya le insisto, el pedido es por los fondos de la ciudad de Buenos Aires, no por otra cosa. Ernesto, muchísimas gracias por este diálogo, muy amable. Claro, que lo mía que ande muy bien, ¿eh? Que sigo bien. Y para el poder amarillo en el domingo de cifra. Ojalá, igualmente para usted, que tenga éxito en su programa. Gracias, gracias.